¡Hola! ¡La familia Tampos! ¡Los nuevos nuevos hijos! ¡Pamelita! ¡Pamelita Barcelona! ¡Escuchas, esto es una felicidad! Y ahora sí, quiero ver a todos, a ver, señores, ¡Pamelita Barcelona! ¡Sí! ¡Pamelita, todo mi amor! ¡Soy un buen sol, todo mi amor! ¡Quiero llorar, todo mi amor! ¡Sí! ¡Pelo que allí! ¡Soy un buen sol, todo mi amor! ¡Pelen Facho, todo mi amor! ¡Pelo que allí! ¡Vamos! ¡Leamos! ¡Leamos! Esa voz de su hija chicas Un lejitos Yo quiero que yo no quiero sufrir más Así es, panelita de la sala Y ahora sí quiero ver con las a las mujeres Que no quieren saber nada, el amor Ahora lo cantamos al público Soy un momento, soy un momento, soy un momento Quiero mirar tu amor, y sacarle el espíritu Una más Soy un momento, soy un momento, soy un momento Quiero mirar tu amor, y sacarle el espíritu Escucha un beso, me dice lejos, lejos, lejos Para no recordar tu amor, y sacarle el espíritu Cuidamos Para no recordar tu amor, y sacarle el espíritu Lejos, lejos, lejos Para no recordar tu amor, y sacarle el espíritu Una sola sola, y sacarle el espíritu Para no recordar tu amor, y sacarle el espíritu Los nuevos ¿Dónde están las chicas solteritas? ¿Cuánto? Una cuatecita, otra cuatecita, otra cuatecita, otra cuatecita, otra cuatecita Y sacarle el espíritu ¡Miramos! 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 ¡Los nuevos tres hijos! ¡Miramos! ¿Dónde están? ¡ thats team! ¡Escuche! ¡Solimos! ¡Solimos! ¡Los amamos todos! ¡Los amamos! ¿Dónde está esta persona la Alcina Campos? ¿Dónde está la familia Campos? ¿Dónde está la familia Campos? ¿Dónde está la familia Campos? ¡Los amamos! ¿Y dónde está la Manchita más cervecera? ¿Dónde están las mujeres que toman pasó al hielmo? Escucha de la visionaria Consiguencias En cuenta de tu traición Díselo En cuenta de tu paisaje Para donde se despedimos Es fácil de perdir En cuenta de tu traición En cuenta de tu paisaje En cuenta de tu paisaje Para donde se despedimos Es fácil de perdir Que amor tu amor no te daño Y cuando la luna te daño Escucha Bailamos todos diferente La nueva nuevecita Para toda San Lorenzo El barrio Miraflores El barrio más pituca Vamos la familia de Venezuela Escucha. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Y donde están las mujeres solteras. Con los brazitos arriba, mujeres. ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! Así, 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 bailamos. Ahora. Volverte a amar. ¿Cómo podrías? Si lo nuestro ha terminado. La cualquiera se va. Esa. ¿Eso? Esa. Esa, hoy casita. Pino. Ahora. Porque el amor viene a la historia. Se va. Y lo saludo. Pino. Porque el amor viene a la historia. Pino. La familia Pérez, vamos Paulina Pérez, yo vivo a Rosola, Nelly Campos, somos Nelly Campos, gloria a Campos. La familia Pérez, vamos Paulina Pérez, yo vivo a Rosola, Nelly Campos, me escucha. Dice. Si no nos han terminado, mejor serás el malo. ¡Cuidamos! Ahora. ¡Vosa, rosa, rosa! ¡El 23 de julio! ¡No vamos a ganar, 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 ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solina Pérez, la nueva Polina Pérez! ¡Vamos! ¡Y en el edificio de estudio nos vemos la voz Polina de Chica! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos al celebrar el año de nuestra Polina de Hora, Vida y Trabaja! ¡Sí, sí! ¡Va!! Rosa, 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 margar, ganar, 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 ganar. ¡Esta y se mi pues la cargaré! ¡Y en el edificio de estudiando, ganar, 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 ganar... Barones, arriba Barones, arriba Me iré lejos Muy lejitos Una buena suerte Una buena suerte ¡Los salva! ¡Mainados somos! ¡Echamos consagrados! ¡Juegos el cerebro! ¡Seluz, se dice! Solo me gusta de tu amor Solo me gusta de tu amor Quiero olvidar tu amor Y sacarmarte en ti Escucha Solo me gusta de tu amor Solo me gusta de tu amor Quiero olvidar tu amor Y sacarle la vida en ti Por eso me iré lejos Luego... Luego Para no recordar tu amor y sacarte de mí Por eso me irán lejos, lejos, lejos Para no recordar tu amor y sacarte de mí Así bailamos todos Esa es una hermosa primicia Lo duro Melodías de la primerísima nave folclórica Perú Detrás de Camerita Barcelona ¡Arriba, sacaranjos! ¡Arriba, sacaranjos! ¡Arriba, sacaranjos! ¡Siempre con transportes, Marzola! Y se... Escucha Lo que hagamos Así Lo que hagamos Para no recordar tu amor y sacarte de mí ¡Uy, uy, uy! ¡Saludos y luces, BKM! ¡Sí! ¡Patricitan y hablando! ¡Y la familia Campos! ¡Arriba, la familia Campos! ¡Adiós! Escucha Aquí soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!